Y este tema se los quiero dedicar a todos aquellos enamorados Y esto es Efraín Chávez de Guamuchil Se me metió tu amor tan de repente Me tienes atrapado sin salida Porque te estoy amando simplemente Como jamás te amaron, como jamás te amaron en la vida Que tiene tu mirar, tu forma de besar, que me ha embrugado Porque en ningún lugar he sido tan feliz como a tu lado Sin conocerte mucho todavía Te convertiste en dueña, te convertiste en dueña De mi vida Y cántele con sentimiento Y bien Chávez Y los saludos se van hasta la Unión Americana Donde se encuentran Israel García y Zacarías García Ánimo compadre A mí ya no me importan tus errores Tampoco si me quieres Tampoco si me quieres o me engañas Porque te llevo amor Porque te llevo amor de mis amores Como un puñal Como un puñal clavado Como un puñal clavado Como un puñal clavado Si te haré Como un puñal clavado Como un puñal clavado No te has conocido mucho todavía, te convertiste en dueña, te convertiste en dueña de mi vida. ¡Gracias!